Dragon Ball es una serie que marcó a muchos, no solo por sus personajes o historia que incluso continuó expandiéndose hasta el día de hoy, sino que también gran parte de todo esto se lo debemos a todos esos momentos impactantes que nos trajo la serie. Esto probablemente es lo que más llama la atención, pues cuando algo nos sorprendió o impactaba se quedaba grabado en nuestras cabezas, y es una forma que Dragon Ball ha sabido aprovechar muy bien, ya sea por escenas inesperadas, trasfondos o técnicas, o simplemente cuando nos enterábamos de algo en la trama, y cambiaba de un momento a otro de una forma inesperada, así que en esta ocasión veremos los 7 momentos más impactantes que vimos en Dragon Ball. Número 7 Tao Pai Pai y su forma de viajar, este personaje fue probablemente el primer representante de algo más serio y peligroso para Goku, pues no se trataba del clásico villano inútil y cliché, como lo fue Pilaf y su pandilla en los episodios anteriores, y los primeros villanos que tuvimos en los episodios, así junto con el rey conejo. Tao Pai Pai era un verdadero malo, además tenía habilidades que podían competir con las de Oku e incluso el maestro Roshi, principalmente porque estaba muy por encima del humano normal, tenía tanto poder e incluso el uso del ki, que era algo que en ese tiempo pocos sabían utilizar. Aún así este no podía utilizar el ki para volar, ya que esto era algo mucho más avanzado para los inicios de Dragon Ball, sin embargo sí que podía detener una bala con su sandalia, calentar el agua de su misma piscina, matar a alguien con la lengua, y de las cosas que más impacto le causaron a los que lo vieron en su momento. Lo que Tao Pai Pai hacía para transportarse era buscar algo parecido al tronco de un árbol, incluso pilares, los cuales tomaba y lanzaba al aire con su enorme fuerza, para después de un gran salto alcanzarlo en el aire, subirse a él y hacer continuar viajando encima de éste, únicamente con la energía de su lanzamiento y sin desperdiciar más. Además de que esto era impresionante, como con unos pequeños toques podía romper el pilar o el árbol, o lo que necesitaba para ello, también esto era sorprendentemente una forma de viajar incluso más rápida que un avión. Pues en algunas de las ocasiones que sucede esto, Tao Pai Pai rechaza el avión de la patrulla roja que tenía preparado para él, y en lugar de eso utiliza uno de los pilares, haciendo que tardara solo media hora en llegar a lo que se encontraba a 2.300 kilómetros. Haciendo cálculos significaría que Tao Pai Pai puede viajar a una velocidad de 4.600 kilómetros por hora, o lo que sería lo mismo, 1.27 kilómetros por segundo. Una velocidad que supera los aviones más rápidos del mundo, y por supuesto una habilidad que dejó bastante impactado para aquellos tiempos. También lo pudimos ver en algunos rellenos de Dragon Ball Z en la saga de Cell, con uno de los pequeños rellenos de Tao Pai Pai. Número 6 Un monstruo del futuro. Seguramente este villano fue uno de los que más terror causó en su momento para los que vieron Dragon Ball Z siendo niños, y me incluyo en ello, pues fue la primera vez que se nos mostró un personaje con una combinación de misterio, crueldad y terror, y sobre todo una violencia explícita. Primero que nada, la procedencia y aparición de Cell en la trama estábamos bastante ocupados con los androides y Goku enfermo del corazón, que realmente no nos esperábamos que esto pudiera pasar tan de pronto, y apareciera un nuevo villano que incluso era más fuerte que los androides, que ya de por sí habían sorprendido por ser mucho más fuertes que Goku, Veguete y los demás. Cuando Cell apareció, impactó demasiado, ya que su presencia fue una combinación de muchos personajes, Freezer, Cold, Goku y el mismo Picoro. Además de las primeras palabras que le dijo a este que, ¿Acaso no lo sabes? Soy tu hermano. ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¿Acaso no lo sabes? Soy tu hermano. ¿Qué? Algo que causó mucha confusión, además, verlo utilizar el Kamehameha terminó de sorprender todavía más. Sin embargo, lo más recordado, además de que en Latinoamérica tenía una voz bastante imponente y aterradora, fue el hecho de cuando apareció y se comió al señor que rogó por su vida, incluso ofreciéndole dinero a Picoro. Y más cruel todavía, aparentar que lo dejaba ir para después clavar su aguijón y poco a poco succionar hasta deformarlo, y prácticamente desaparecerlo por completo, digiriéndolo literalmente. Esto además de cruel y aterrador, hacía a Cell más poderoso, pues al absorber a alguien obtenía la fuerza vital y energía de este, y conseguía que su nivel de pelea aumentara entre más personas se comía. A Picoro también logró absorberle todo un brazo, aunque esto fue planeado, y cómo olvidar también cuando Cell se comió a todo el equipo de fútbol americano. Realmente unas escenas impactantes y aterradoras, que a más de uno causaron pesadillas desde pequeños, seguramente. Trunks. La aparición de Trunks fue parteaguas en Dragon Ball Z, ya que con él llegó una saga llena de giros argumentales bastante improvisados, y cambios de último momento por parte de Toriyama, y en general muchas cosas que a pesar de que todo fue por accidente, llegaron a ser bastante sorprendentes. Lo primero fue la forma en la que Trunks acabó fácilmente con Freezer, ya que aunque bien el opening se nos mostraba y lo spoileaba desde siempre en Latinoamérica, en verdad ninguno de nosotros pensábamos que podría ocurrir tan rápido que apareciera otro Super Saiyan aparte de Goku, y que además lo venciera en segundos. Un Super Saiyan que no teníamos idea de dónde había salido. Por si fuera poco, la forma en que derrotó a Freezer fue de lo más inesperada, con esos únicos segundos en comparación a Goku, ya pelea duró tanto tiempo, y cortándolo a la mitad con su espada. Como si se tratara de cualquier oponente de Bilucho, demostrando que era igual o incluso más fuerte de lo que Goku en Amec. Aunque claro, obviamente este lo consiguió porque Freezer no estaba usando mucha fuerza, y obviamente utilizando un arma es mucho más fácil. Después de que nos contaran todo sobre los androides, y de que los guerreros Z gradualmente pasaran y enfrentaran a Goku. Al parecer los androides que habían aparecido no eran los verdaderos androides, nos referimos al Dr. Heroin número 19. Al aparecer Trunks de nuevo explicó esto, y a todos nos sorprendió todavía más saber que estos androides no eran los verdaderos androides. ¿Quién es ese hombre? No lo conozco. Ustedes estaban peleando con él, ¿no es verdad? ¿Qué dices? Pero si son los androides de los que nos platicaste. Y los otros eran mucho más poderosos. Finalmente con la existencia de una nueva máquina del tiempo igual que la de Trunks, y la cáscara abandonada de un animal misterioso. Lo que significaba que las acciones habían cambiado por los viajes en el tiempo de Trunks. Y este resultó ser Z logrando asesinar a Trunks para viajar al pasado y poder perfeccionarse. Todo unos giros argumentales en la saga de Cell, que es la más compleja de todas. Número 4. Super Saiyan 3. El Super Saiyan 3 es una de las transformaciones más épicas que se han presenciado, principalmente porque fue una de las que introdujo cambios más notorios e impresionantes, y sigue siendo de las preferidas de los fans. En esta transformación el cabello de Goku creció enormemente, llegando hasta abajo de la cintura los rayos del Super Saiyan 2 y además, lo más notorio. Cejas desaparecidas por completo dan un aspecto bastante amenazador. Lo impactante de ese momento fue que nadie se lo esperaba para nada. Es decir, quizás si muchos esperaban una nueva transformación que apareciera en algún momento, ya que se había hecho algo de costumbre que con un nuevo enemigo llegara una nueva transformación para vencer. Pero realmente esto nos tomó desprevenidos. Goku recientemente terminaba de pelear con Vegeta y había luchado con todo. Incluso el mismo dijo que pelearía sin contenerse, pero al parecer estaba mintiendo. Pero realmente no era una mentira totalmente. Podríamos decir que era distorsionar la verdad, ya que si utilizaba esa transformación, su tiempo en la tierra se acabaría. En una pelea contra Majin Buu cuando este dijo que sobrepasaría el poder de un Super Saiyan 2, todos nos emocionamos y contemplamos lo que sería posiblemente la transformación más larga de todas. En la cual la tierra tembló en ese momento, terremotos, huracanes y demás réplicas. La apariencia de Goku también fue algo que nos causó bastante asombro. Y exclusivamente por parte del anime las escenas de Goku transformándose en Osaro, en humano y en bebé. Haciendo bastante detallada esta transformación para al final dar esa cara que seguramente más de uno puso, similar a la de Babidi. Con una apariencia bastante como de un villano, que incluso Zeno en el manga lo menciona. Cuando este pelea con Toppo. Destrucción de la Luna La Luna comenzó a jugar un papel muy importante desde principios, pues cuando esta se encontraba en luna llena, Goku llegaba a convertirse en Osaro, poniendo en peligro cualquiera que estuviera cerca. Siendo esto también la culpa de que el abuelo Gohan muriera sin que Goku se enterara de todo lo que sucedió. En el primer torneo de artes marciales, Goku había logrado llegar hasta el final y habría ganado. De no ser porque le tocó con el maestro Roshi, quien se infiltró con una identidad falsa del famoso Jackie Chun. Para asegurar así que sus estudiantes no ganaran y continuaran entrenando. Y así superarse todavía más y llegar a ser mucho más fuertes. Sin embargo, Goku volteó a ver la luna llena y en esos momentos se convirtió en Osaro, causando un gran desastre y sobre todo poniendo la vida de todos los demás en peligro. Algo que preocupó demasiado a Roshi, la solución que encontró fue descabellada, pero bastante impactante. Destruir la luna En esos momentos, el destruir un planeta o un satélite de enorme tamaño como la luna era realmente impensable, pero Roshi consiguió hacerlo con un enorme Kamehameha, que al principio parecía que había lanzado directamente a Goku, pero en realidad lo lanzó al cielo. Y este logró destruir la luna en cuestión de segundos. Aunque también dejó la impactante escena de pensar que había atacado a Goku y derrotarlo. E incluso matarlo. Número 2 El salvador del universo Mr. Satan es un personaje que a todos nos cayó muy mal la primera vez que se presentó en la saga de Cell, por soberbio, presumido y sobre todo tan ignorante. Sin embargo, al final de la saga de Cell, resultó que se quedó con el crédito de los guerreros Z, atribuyéndose el haber exterminado a Cell, algo que fue muy inesperado y seguro muchos molestó, pero aún así, su racha de sorpresas y buena suerte siguió. En la saga de Majinbo, inesperadamente logró hacerse amigo del demonio mágico, ganándose su simpatía y tratándolo hasta como un amigo. Algo que nadie había pensado, incluso bastante sorprendente. En cuanto al espectador se refiere, este incluso logró convencerlo de no volver a matar a personas o hacer cosas malvadas. Y por último, algo que también impactó que Mr. Satan fuera capaz de esquivar los ataques de este enemigo, o sea, Kid Buu, el cual se encontraba en un nivel parecido a Goku Super Saiyan 3, y esto únicamente por pura suerte. Pero realmente quedó bastante impactante y gracioso cómo es que este consiguió hacer absolutamente todo. Número 1 El plan de Zamasu Si bien las cosas impactantes no fueron tan vistas en Dragon Ball Super y menos en el anime de Dragon Ball Super, definitivamente la saga de Black y Zamasu fue algo que es algo contrastante totalmente en cuanto a anime y manga. Y lo que nos ofreció el manga fue algo totalmente interesante e impactante por partes iguales. Cada capítulo aumentaba el hype y el misterio de quién era Black hasta que esto se reveló. Cómo se relacionaba con Zamasu y cómo es que ocurrió todo el origen de todo. De alguna manera se pensaba que Zamasu lo había creado, o había transformado a Goku de otra línea temporal, o había robado el cuerpo de Goku del futuro, e incluso que era Goten, que obviamente era la teoría más acertada de todas, claro que sí. Sin embargo, al final fue el mismo Zamasu que desde otro universo intercambió su cuerpo con el de Goku de otra línea temporal. Algo que dio una doble sorpresa, ya que los anillos de tiempo tuvieron mucho que ver en esto. El Zamasu original supo acerca de la máquina del tiempo que se creaba en el universo 12, y con la cual se ocasionó el primer cambio de líneas temporales, y la creación de un anillo del tiempo. Zamasu robó esta máquina del tiempo, consiguió el cuerpo de Goku y siguió saltando entre líneas temporales, hasta llegar a la de Trunks, aliándose con su propio yo. Esto vino con la sorpresa, además de que de no ser por el viaje del universo 12, tampoco las líneas de tiempo de Trunks existirían. Y por lo tanto, nada de Dragon Ball Super existiría tampoco. Siendo de las sagas más complejas y más sorpresas que nos trajeron. Con un enemigo completamente inmortal y peligroso. Transformaciones, fusiones, y muchos conceptos nuevos que trajo esta saga. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado. Si es así, no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Tour y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias!